Vaya tarde que tenemos hoy en el Valle de Soba, con este temporal que ha venido. Mirad qué tarde más indeseable tenemos. Mirad cómo hace, que hace malísimo, pero hay que subir a atender a los animales. Ahora lo que apetece es quedarse aquí al calor de la lumbre, pero nuestras obligaciones son nuestras obligaciones, así que vamos a apagar luces y vamos a marchar a atender el ganado. Vamos a salir. ¡Epa! ¡Bú! ¡Qué noche, amigos! Mirad qué noche. Mirad a los lobitos y a Lucas. ¿Qué pasa? Lucas, ¿qué pasa? Bueno, vamos al lío, vamos para arriba. Vamos a la nave a atender, vamos a la nave a atender el ganado. A ver, ¿qué ocurre? Bueno, pues sin mucho más, mirad qué madre de Dios. Hace una noche, pero auténticamente de perros. Pero hay que salir aún haciendo así. Tenemos que salir de casa para atender el ganado. Ha llovido ayer exagerado. Ayer ya visteis que llovió muchísimo. Ya os dije yo que iba a pasar alguna desgracia. Y evidentemente, claro que ha pasado, claro que pasó una desgracia. ¡Ay, qué frío! La madre que lo trajo. Bueno, mirad cómo está la carretera. Aquí ya invernal, invernal total, invernal total. Ha caído y está cayendo. A ver la precipitación que cae esta noche. Ya está todo completamente blanco. Mirad. Así que vamos, vamos para arriba. Que se nos tapa la cámara. Vamos para arriba a atender el ganado. A ver cómo pasa hoy. A ver cómo está hoy el río. Que seguro que no está nada... Que seguro que no está nada bien. Pero desde luego no como ayer. Esta mañana, cuando hemos estado atendiendo allí el ganado. Estaba muchísimo mejor. Estaba muchísimo mejor que ayer. ¡Uf! ¡Qué friura hace! ¡Qué friura! ¡Qué friura hace! Bueno, no me lo puedo creer. Esto es surrealista. Mirad dónde se han bajado. No sé por qué se ve tan mal la cámara. Mirad dónde se han bajado las señoras. A ver por qué esto se ve tan mal. A ver ahora. Ahora se ve mejor. Mirad dónde las tengo. Y tienen la nave arriba. Y se han vuelto a salir. Estas no quieren entrar en la nave ni para atrás. ¡Ven! 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 Venga, para arriba. ¡Subir! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Para arriba, muchachas! ¡A la nave! ¿Veis esta raza lo que es? ¿Veis lo que son las yeguas monchinas salvajes? Pues esto es lo que... Esto es lo que tenemos con ellas. Vamos a subirlas para arriba. Que estaban en la nave. Que las he echado de comer este mediodía. Y estaban allí al calor. Perfectas. Pues no. ¡Ellas se han de salir! ¡Ellas se han de salir de... Ellas se han de salir de la nave. Para ir por ahí de paseantas. ¡La madre que las trajo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué mal se ve! No sé si las podéis ver. Mirarlas. Mirar como nieva, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Para arriba! ¡Sube! ¡Sube, monchina! ¡No te vuelvas! ¡Sube! ¡Venga, para arriba! Se vuelven. No quieren ir a la nave. Y no es porque no tengan una nave para ellas solas. ¡Uh! ¡Qué día! ¡Qué día más malísimo! ¡Qué día más malísimo! Como hace aquí en el... En el asón. Claro, ahora no podemos subir en coche porque el coche por aquí pues no sube. Tenemos que subir andando. ¡Qué frío! ¡Cómo está nevando! Está cayendo agua como que no fuera... Como que no habría un mañana. ¡Uh! Bueno, veis ahí mi imagen ahí en negro porque no hay luz. Ya veis que ahora los días son cortos, pero si encima entra nevando a las cinco y media de la tarde es de noche cerrado. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Bueno. ¡Uh! ¡Qué malo! Mañana como siga nevando así, mañana tenemos aquí medio metro de nieve. Ya marcharon para arriba las monchis. Cuidado, ¿eh? ¡Qué elementos! Sabiendo que... Sabiendo que tienen ahí la nave, que tienen comida a discreción, que las compré. Este año un camión de esparceta y avenazo que me costó una pasta para que estén gordas y salgan fuertes ahora a los partos que vendrán a parir todas en abril. Bueno, el marzo y en abril empiezan a parir las yeguas y fijaros que, bueno, ya se oye el crujir del río. Os voy a poner a ver si así podéis verlo. Mirad cómo sigue nevando. Mirad lo que ha hecho el agua. Ha destrozado completamente el camino, pero completamente... Ayer bajaba por aquí. Fijaros con qué fuerza tiene que haber bajado para haber destrozado así el camino, ¿eh? Bueno... Ahí están las monchis. Ven, 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 ven. Bueno, mirad hasta dónde ha llegado el agua, pero bueno, ahora ya ha bajado muchísimo y vamos... Y vamos a pasar aquí por este puente rústico, por este puente rústico y rural. Ahí salen los mastines a recibirme. Claro, esto no tiene nada que ver con lo de ayer. Hoy, bueno, pues con cuidado se puede pasar. Mira, escuchar la fuerza del agua. ¿Lo escucháis? Bueno, vamos a pasar. Aquí está la barandilla. Mirad, mi puente rústico. Vamos al lío. Por aquí hay que pasar con cuidadísimo, porque un fallo te juegas la vida. Hoy menos que ayer, ¿eh? Hoy sí me caigo. Yo creo que no me lleva la corriente, pero ayer sí. Bueno, vamos poco a poco. Paso corto y decidido. Bueno, ya hemos llegado al final del puente. ¡Guap! Ya hemos llegado. Mirad. Por aquí he pasado. Y ahora vamos para arriba. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Mirad. Vamos para adentro. Ya estamos en Valdelmazo. Mirad ahí nuestros perros sueltos, que no pueden estar en la nave y mirad dónde están. Sueltos a su bola, en la nieve, que les encanta. Bueno. Ya están las luces dadas. Ya tengo, ya ha venido el veterinario. Mirad, no ha pasado, no ha entrado a casa a buscarme. ¡Ay! Bueno. Ya hemos llegado. ¡Ay! Vamos a la oficina. ¡Uf! ¡Ay, qué calorcito hace aquí! Mira, y me tiene, y me tiene el veterinario prendida a la lumbre. Mirad. Este hombre vale, este hombre vale, vale un valer. Bueno, las rosquillas, mirad qué rosquillas más buenísimas que hicimos ayer, que os enseñé a hacer esta receta tradicional, ancestral, de más de 100 años de historia, que me la dejó escrita. Ya os lo enseñé ayer, que me la dejó escrita mi abuela. Ay, voy a ver si entro en calor, que me he quedado subiendo, me he quedado helado, y menuda, menuda mojadura, menuda mojadura que traigo. ¡Uf! Está el gorro empapado. Vamos a prepararnos para atender el ganado, para atender a nuestros animales, y para que veáis lo sacrificadísima, lo sacrificadísima, que es la vida del campo. Que a veces cuando os enseñamos esas imágenes preciosas en los montes, en verano, y todo el mundo que viene a visitarnos normalmente es en verano, claro, que es cuando la gente coge vacaciones, nos dice todo el mundo, ¡Oh, si es que es un lujo vivir aquí! Y yo siempre les digo, sí, sí, es un lujo vivir aquí cuando no nieva. Es un lujo vivir aquí cuando no estás enfermo. Es un lujo vivir aquí cuando no tienes un hijo que se pone malo y no hay pediatra. Es un lujo vivir aquí cuando no te quedas incomunicado porque nieva, porque no te limpian la carretera. Es un lujo, es un lujo vivir aquí. Y esto tiene sus pros y sus contras. Entonces, la España vacilada, que no vaciada, porque ya sabéis que siempre os lo digo, que no es la España vaciada, pero sí vacilada, aquí cada vez hay menos gente. ¿Por qué? Pues porque nuestros jóvenes se marchan, pero todavía quedamos gente que vivimos aquí. Lo que tenemos que conseguir no es que venga gente de fuera. Lo que tenemos que conseguir es que la gente que ya vive en los pueblos, que ya vive en nuestras zonas rurales, no se tenga que marchar. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y para ello, necesitamos muchas cosas. Necesitamos servicios básicos porque pagamos impuestos y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Necesitamos colegios, necesitamos atención primaria, necesitamos medios de comunicación, necesitamos infraestructura rodada. Porque lo que no puede ser es que si la gente tendría que ir a su puesto de trabajo y tendría que pasar por ese puente por el que yo acabo de pasar, pues seguramente el que sería alcalde, bueno, pues, o al presidente de la comunidad autónoma, pues le pondrían de vuelta y media. Voy a leeros un poco antes de marchar a atender el ganado. Así que a ver que me escribís por aquí que hay que ir a atender hay que ir a atender el ganado. A ver, me está subiendo, Maribel Muñoz se acaba de subir, Albi Javier lo está viendo, María Laguera lo está viendo, pero no me salen, Cristóbal García lo está viendo, pero no me salen comentarios. No tengo yo a nadie comentando hoy. Manuel, Manuel Aldaco Fernández se acaba de sumar también al directo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a atender la cuadra que todavía tenemos mucho que hacer y luego charlamos y luego charlamos un poco. Ya habéis visto qué nevada tenemos aquí en la ganadería Val del Mazo, en el Parque Natural Collados de la Son y ayer tuvimos una desgracia, pero bueno, luego cuando acabe de atender el ganado os lo cuento. Os cuento lo que pasó anoche, que no os penséis que no pasamos una noche muy, muy complicada. Pasamos una noche muy complicada porque se derrumbó la montaña, se derrumbó la montaña que está encima de la nave y bajó un argallo, un desprendimiento de tierra enorme, toneladas y toneladas de tierra, de árboles, de, bueno, terrible, ¿vale? Fue algo terrible lo que tuvimos que vivir anoche, pero bueno, eso os lo cuento luego, así que a merendar, que ya es hora y yo a atender el ganado, que ya es hora también. que ya es hora también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!